Además, una nueva racha de homicidios se registró a primeras horas de este viernes. Entre las víctimas están dos hombres que fueron encontrados atados de pies y manos en el cantón San Nicolás de Monte San Juan, en Cuscatlán. Según las autoridades, eran pandilleros. En Santa Ana fue asesinado un vendedor ambulante. Además, en la carretera de Oro, a la altura de Ciudad Delgado, fue localizado el cadáver de un hombre. En la urbanización Valle Verde de Apopa se registró el homicidio de un hombre y en Tacuba, Huachapán, las autoridades realizaron esta madrugada el levantamiento del cadáver de Nicolás Humberto García, que presentaba lesiones con arma de fuego.